Muchas gracias a todos por su participación y por la puntualidad. De cualquier forma, las personas van a poder seguir uniéndose sin ningún problema, por razones de tiempo. Creo que sería bueno ir comenzando poco a poco. Primero veremos, más que nada, una presentación PowerPoint, hablando en general del curso de desarrollo del producto local, de principales funcionalidades añadidas, algunos tips para trabajar con ellos. Y en la segunda parte de la presentación vamos a ver una demo real para ver cómo se ve esto y cómo lo utilizamos dentro del producto local. Y finalmente vamos a tener un espacio para las preguntas y respuestas. Entonces, paso la palabra a ti, Jaime. Puedes comenzar. Muchas gracias. Ok, gracias, Sergio. Muchas gracias a todos por su presencia. Básicamente nosotros queremos contarles lo que hoy en día hemos construido como una solución para ERP integral, completa, muy flexible para todo el mercado colombiano. Le estamos apostando a que, digamos, tenemos todos los diferenciales competitivos para que con esta solución podamos de verdad dar una solución de valor agregado que le permita a todos y cada uno ofrecer una solución competitiva de gran valor y muy accesible. La solución, digamos, nosotros llevamos presentes en el mercado colombiano hace dos años. El primer release de esta solución localizada directamente por el fabricante se sacó en mayo. Básicamente iba a orientar a resolver todos los temas de localización tanto para contabilidad como para el régimen fiscal, cumplir con la tributación, todos los temas tanto contables como tributarios. El segundo release, pues ya estamos metiendo los documentos electrónicos, la facturación electrónica y hemos avanzado mucho en temas de la nómina. El tercer release ya traería completamente toda la operación de nómina, incluida la nómina electrónica y esperamos también incorporar el subsistema para gestión de proyectos. El primer release, pues como les estaba mencionando, traía el plan de cuentas, las cuentas por defecto, las cuentas de terceros o para contraparte, las cuentas para específicamente algunos productos o las unidades, digamos las unidades administrativas de Colombia como los municipios que afectan, definen todas las condiciones para aplicación de ICA, las formas de pago, las tarifas de IVA y las tarifas de retención. Esto ya estaba incorporado dentro de la solución. El registro de reembolsos de gastos, todos los documentos para ingresar los gastos incurridos por un empleado o a través de caja menor que son hechos para la empresa y permiten pues el todo el registro de las contrapartes y los proveedores de esos gastos. El libro auxiliar, sobre todo con las tres variantes que necesitamos o que entendemos que el mercado requiere para toda la gestión contable y es manejar los asientos contables y poderlos visualizar e inclusive editar por contrapartes y empleados o por cuentas o por la persona que hace el registro contable de la operación. La retención de impuestos en ventas y en compras, todo lo que son las retenciones de IVA, las retenciones en la fuente, las retenciones de industria, comercio y avisas, el RETEICA, con todas las definiciones de parametrización, definición de los campos que se requiere para definir cada una de las aplicaciones tributarias de retención a nivel de producto, las formas de facturas de compra y venta, los asientos contables y el redondeo conforme lo espera, lo requiere la DIAN y digamos que lo valida para que no hayan rechazos. El segundo release que está finalizando y que digamos este que estamos lanzando ya está hecho, estamos en el proceso de básicamente traducción o aseguramiento de que los términos sean exactamente los que estamos manejando. Este segundo release ya tiene, está muy enfocado en la nómina, toda la hoja de tiempos, todas las novedades de tiempos, toda la hoja de tiempos está adaptada para definir todo lo que son los conceptos de ingreso, los conceptos de deducciones, el manejo de las provisiones y los pagos que va a hacer el empleador, el ingreso, el registro de todas las novedades como obras extras, las incapacidades, las licencias remuneradas, no remuneradas, las vacaciones y digamos que toda la adaptación de la hoja de tiempos dentro de un sistema que pues se ha definido como estándar para 30 días por mes. Dentro de las hojas de tiempos pues están todas las novedades de hora extra, hora extra diurna, hora nocturna, diurna dominical, los recargos, las incapacidades generales que son las incapacidades que reconoce la EPS, las incapacidades laborales como las enfermedades profesionales que reconoce la ARL con todas las reglas que corresponden a los términos de duración, a los tiempos, a quien los paga, licencias de maternidad, las diferentes licencias no remuneradas, vacaciones y vacaciones compensadas. Todos estos conceptos ya estarían dentro del estándar. La adaptación a la nómina, todas las variables generales, entendemos que la nómina colombiana tiene un sinnúmero de variables que deben ser configuradas y que determinan las reglas de aplicación de cálculo de cada uno de los conceptos. Todas estas variables ya están consideradas, la nómina ya incorpora todos estos conceptos y ya está prácticamente lista la preparación para el pago de nómina. El registro o la asociación de los asientos contables para cada uno de los rubros que se están manejando. La parametrización de la operación como tal de nómina. Los diferentes niveles de riesgo, de riesgos laborales que están normalizados por la ARL. Las reglas de liquidación y pago de fondo de solidaridad pensional dependiendo de el total de los ingresos. Los pagos estándares que hay para primas, prima de junio, prima de diciembre, el pago de cesantías, el pago de los intereses de cesantías y la liquidación de retiro voluntario. Entendiendo que viene también el tema de indemnización que todavía no está incorporado dentro de la nómina. Tenemos la facturación electrónica. Perdón, tengo aquí una mano levantada. Constantín. La facturación electrónica está orientada básicamente como conector, una de las fortalezas que tiene la solución es que tiene unas grandes facilidades de conexión y ya tenemos facturación electrónica corriendo con un proveedor que es Clarisa. Tenemos un partner especializado que también es operador tecnológico, proveedor tecnológico aprobado por la DIAN y este también puede incorporar los servicios de integración con la DIAN para el reporte de facturación electrónica, nómina electrónica y los, digamos, lo que son los eventos asociados a la facturación y actualmente, digamos que de manera más reciente, el documento soporte para compras a sujetos no obligados. Dentro de la facturación electrónica contemplamos todos los perfiles de conexión, la generación de los documentos, la creación de esos registros, hacer toda la validación, la gestión de autorizaciones, validar y revisar, pues, hacer toda la gestión de los números ya utilizados, hacer la conexión con el proveedor tecnológico y esa conexión puede ser por múltiples sistemas o digamos que por múltiples opciones, hacer la recepción del CUFE, descargar el XML y descargar el PDF que se están generando como facturación electrónica con la facilidad que durante la implementación, pues, se pueden manejar, ampliar todas estas conexiones al proveedor tecnológico que el cliente requiera. El tercer release, que es, digamos, el que vendría y que ya está avanzando, se iniciaría ya para entrar en inicios de octubre, ya va orientado a generar todos los pagos de nómina, si el pago es bancario, si el pago es en efectivo, dependiendo de cómo la regulación evolucione, la información de todos los terceros en cada uno de los asientos, agrupar todos los montos por contraparte, por cuenta, para generar la planilla integral de liquidación de aportes, hacer los pagos, las liquidaciones que van de prestaciones sociales, primas, cesantías, intereses y vacaciones de la manera más flexible, bien integrado a la nómina o puede ser de manera independiente. Eso sí, pues, digamos que cada compañía lo tendría. La nómina electrónica, básicamente orientados por el mismo principio de la facturación electrónica, generación de las nóminas electrónicas, ya sabemos que la transmisión es asíncrona y que se puede realizar dentro de los 10 días siguientes al término del mes. Entonces, agrupa todos los registros, genera la nómina, gestiona la transmisión, recepciona el CUNE, digamos el documento único que numera la nómina electrónica, por empleado y facilita de alguna manera también tener todos esos reportes, inclusive, pues, un desprendible de nómina electrónica podría generarse a partir de ahí. Para quienes ya hoy en día están manejando el sistema, ¿qué es importante tener en cuenta con las retenciones? Por una parte, la configuración del contable, toda la definición del plan de cuentas, las cuentas del libro mayor que van a aplicarse por defecto para esa contabilización, cuáles son las cuentas del libro mayor que aplican para las contrapartes y cuáles son las cuentas del libro mayor que aplican para productos, líneas de negocio, dependiendo de cómo ustedes estén definiendo el tema. La política de contabilidad base de operación. Entonces, es importante definir de qué manera se va a gestionar el inventario, qué tipo de tributación aplica para la compañía que está configurada y cuál es el comportamiento tanto como sujeto y como agente de retención para las retenciones en la fuente, las retenciones de IVA, las retenciones de ICA, dependiendo de las características contables que tenga cada compañía. En terceros, en contrapartes, es importante que se registre el tema del municipio. Ya sabemos que el municipio nos dicta qué tarifa de retención o qué tarifa de industria de comercio de avisos debe aplicarse. Y en los datos adicionales, el apartado de tasación, tributación, dependiendo de las reglas que apliquen para la empresa como tal. Ya Sergio nos va a ampliar un poco más sobre esta información. Los productos, es importante definir que el sistema tiene la flexibilidad para manejar tanto la denominación del producto, varios datos adicionales, actividades de ICA que aplican para el producto o servicio, entendiendo que dentro del catálogo de productos están los servicios que se ofrecen, los conceptos de retención en la fuente que deben aplicarse. Esto es importante para que la facturación genere toda la información de manera que la contraparte entienda de dónde salen o cuáles son las características que determinaron el cálculo de cualquiera de los conceptos, tanto de ICA como de rete de fuentes. En facturas, facturas tiene la facilidad de tener todo el cálculo, el registro automático de los conceptos de rete de fuentes, es la actividad de rete ICA, si aplica el porcentaje de retención de IVA, cuál es la posibilidad, y esto es un tema muy flexible que tiene el sistema, y es que en un momento dado se puedan ignorar algunas retenciones en precios, en moneda durante el proceso o inclusive finalizando el proceso, permitiendo al contador esa flexibilidad que muchas veces se requiere por acuerdos definidos de manera directa o con el proveedor o cuando se opera como adquiriente. Al hacer clic en calcular las retenciones, pues me genera absolutamente todos los datos y con la facilidad y la flexibilidad de poderlos mejorar, y hay algunas pestañas informativas que permiten visualizar el resumen de todas las retenciones que se están generando entre cada una de las facturas. Es importante tener en cuenta que todos los parámetros, todas las tarifas, todos los aspectos relevantes, están contemplados dentro de la configuración empresa y la dirección de impuestos y aduanes nacionales. Es un renglón que está agrupando todos los parámetros, las tarifas, y facilita de alguna manera toda la gestión y actualización. Por supuesto que cada uno de esos parámetros tienen esa dimensión temporal de aplicación. ¿Qué es bueno tener en cuenta al aplicarse o al trabajar con la nómina? Primero que todo, habilitar la nómina. Hay que entender que el sistema, todo el ERP, contempla integrados todos los módulos, el de proyectos, el de nómina, los de compras, el de producción, y que basta con habilitar la operación de los subsistemas para poder entrar a hacer configuraciones o entrar a hacer uso directo de cada uno de ellos. De igual manera sucede con la nómina. Entonces, simple y llanamente se entra por las configuraciones, se habilita el sistema de nómina. La primera configuración es asociar las cuentas del plan de cuentas que aplican a cada una de las operaciones de nómina. Definir cuáles son las terceros que van a aplicar, entendiendo que en nómina nuestros terceros son tanto los empleados como las entidades que son receptoras finales de los aportes parafiscales, de los aportes, de los pagos de pensión, de los pagos adicionales que puedan tener por fondos o cooperativas, cada uno conforme opere. Obviamente, para poder generar una nómina, lo primero que hay que hacer es tener empleados, hay que crear los empleados, entender que el sistema contempla un registro paulatino de todos los datos de empleado, maestro de personal que permite definir tanto los datos de personal, los datos bancarios, los temas financieros, los aspectos del tipo de contrato, el salario, el tipo de salario, el grupo de cuentas que van a aplicar, digamos los terceros que aplican en seguridad, definir la ARL que está determinada por el empleador, la caja de compensación familiar que está determinada por el empleador, la EPS que está definida por el empleado, el fondo de pensión que está definido por empleado, y pues digamos que el registro de todos los terceros que están asociados para ese caso del empleado. Hay empleados que pueden tener aportes específicos dependiendo de la geografía en la que estén. Se pueden hacer algunos contratos o hacer los registros de los contratos posteriormente a la creación de este maestro de empleado, del empleado del maestro. Entonces, podemos comenzar con ese registro y luego habilitar dependiendo de las situaciones que se vayan presentando. Cuando ya están creados todos los empleados, se procede con el registro de las novedades. Básicamente, las novedades, ahí pueden, digamos que las novedades por defecto generalmente son el número de días trabajados, las fechas para las que aplican. Hay que hacer el registro de, pues, digamos, como por el sistema ser multiempresa. Entonces, debo seleccionar para qué empresa estoy haciendo la liquidación dependiendo de eso. Entonces, me va a permitir hacer un registro, tanto una liquidación de cada uno de los empleados. se definen todas las novedades e inclusive el sistema permite meter un comentario que ilustre cuál es la naturaleza de las novedades o la razón de ser o alguna explicación detallada que permita en una revisión determinar por qué razón hay X o Y valor dentro de cada una de las variables. Dentro del registro de las hojas de tiempos, entonces van a estar básicamente un formato predefinido que se llena con un botón que genera el llenado de toda la planilla dependiendo de las novedades que se han registrado para todos y cada uno de los empleados y, pues, va a permitir ya tener todas las variables en términos de tiempo que obedecen al registro de la liquidación de nómina. La nómina, pues, básicamente es seleccionar periodicidad de pago, las fechas. También se genera, básicamente, con el llenado automático. Lo que hace el llenado es ir, recuperar toda esta información, hacer el cálculo con las variables y con las constantes que están definidas dentro de cada uno de los aspectos de la nómina y se genera la nómina. ¿Qué otra ventaja aquí? La flexibilidad de poder entrar y entrar en la misma planilla, hacer algunos ajustes, algunos registros que facilitan que en este momento y muchas de las personas que operan la nómina entienden que ocasionalmente puede llegar una novedad a última hora y el jefe ordena que se liquide. Entonces, no hay necesidad de devolverse, sino que se puede ajustar y esos ajustes, pues, van a reflejarse automáticamente dentro del registro. Básicamente, el tema permite, en esta liquidación, ingresar el pago de cesantías, hacer pagos de intereses de cesantías, incluir las primas o inclusive generar una liquidación definitiva si es que se requiere. Entonces, hay mucha flexibilidad en el manejo de operaciones de la nómina. Ya lo vamos a ver. Se prepara el pago de la nómina, se selecciona la periodicidad que se va a pagar. Evidentemente, previamente se ha liquidado y digamos que se llena para generar los archivos que van para determinar el valor a pagar o los valores a consignar, los valores a consignar a los empleados, los valores a pagar a través de la planilla de integrada liquidación de aportes a cada uno de los terceros destinatarios. Todos los parámetros aquí también van a estar definidos en DIAN y variables generales. ¿Con facturación electrónica? Pues básicamente lo que necesita o lo que va a determinar es cómo se hace la integración con el proveedor tecnológico. generalmente se utiliza pues el modelo de creación de un EDI, se configura el perfil de conexión, se ingresan los datos de autorizaciones que se han definido con ese operador tecnológico, se genera el reporte de documento para generar el comprante electrónico y pues ya después de esta transacción haber viajado hasta la DIAN a través del proveedor tecnológico o el proveedor tecnológico de haber recibido el valor del CUFE, el registro y haber generado digamos esa validación dentro del sistema pues va a permitir descargar el XML, descargar el PDF o tener un registro aquí de cuál es el estado de transmisión y si hay algún código de rechazo por cuenta de la DIAN el sistema va a revisar pues todo el tema de cumplimiento de numeración y pues el CUFE va a venir de acuerdo con lo que venga reportado por cuenta del operador tecnológico. Le doy paso entonces a Sergio aquí están los contactos de verdad estamos muy abiertos a hacer cada vez una solución más robusta, más completa, más integral gracias a los aportes de clientes, de partners y pues para eso estamos dispuestos. Muchísimas gracias por su atención, disculpen un poquitico la velocidad que hiciera, pues entiendo que es mucho más importante el tiempo que Sergio nos va a dedicar para hacernos una demostración del sistema. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Yo quería hacer dos preguntas al final porque tal vez algunas se aclaren con la presentación mía también. Perfecto. Si nos permítanme voy a compartir la pantalla. ¿Me confirmas si se puede visualizar correctamente? Sí, perfecto. Excelente. Listo. Entonces, más que nada por razones de tiempo lo que voy a intentar hacer es mostrar esas partes adicionales específicas colombianas que van también de acuerdo a la presentación que acabamos de ver en los tips. Vamos a ver dónde queda esto, cómo funciona, para qué sirve. Entonces, para dar un poco más de contexto y saber cómo utilizarlo. Teníamos muchísimo afán de presentarles el producto incluso antes de que apareciera en la tienda oficial de partners. Sí, justamente para poder compartir con ustedes sus funcionalidades para que conozcan cómo va avanzando el producto y hacia dónde vamos. Entonces, comencemos. Lo primero, el plan de nómina nos indica que tenemos que habilitar el subsistema de nómina y para lo que es la facturación electrónica nos indica que tenemos que habilitar justamente ese módulo, por decirlo así, de facturación electrónica. ¿Dónde lo encuentro? En configuración. Mis disculpas, la interfaz va a estar en inglés por razones de desarrollo es oportunidad. Sin embargo, ya todos los nombres lo tienen en la presentación en español y el producto que van a poder conseguir sí que va a estar en español. Entonces, dentro de configuración tenemos la nómina y aquí tenemos que poner el visto en utilizar la nómina. Con esto, el sistema ya les va a poder visualizar este apartado de la nómina de aquí. Y para la facturación electrónica vamos al apartado de integración y aquí tenemos utilizar el intercambio de la interfaz de intercambio de datos de EDI. Y aquí tenemos algunas opciones que nos sirven directamente como es la configuración de perfiles, documentos y otras cosas que ya los vamos a ver. De hecho, comencemos por aquí. Entonces, en perfil de EDI en general ya va a venir posibilidad de conectarse al proveedor Clarissa. Aquí tenemos que indicar nuestros datos que obtenemos al trabajar con ellos, el nombre del usuario, la contraseña, la información de nuestra empresa, obviamente los datos de aquí ahora. Son datos de prueba, seleccionamos los documentos electrónicos con los que vamos a trabajar, que puede ser la factura de ventas, la nota de crédito, la nota de débito o el documento de soporte. Habilitamos los que vamos a utilizar nosotros y con esto comprobamos la conexión, nos indica el sistema que funciona correctamente, yo ya lo hice y tenemos configurado con esto la conexión. El siguiente paso en trabajo con facturación electrónica es justamente ingresar las autorizaciones que tenemos de parte de la DIAN para emitir los documentos. Aquí, obviamente, creamos nuevos ingresos, si especificamos la empresa para la que vamos a manejar, qué tipo de documento, puede ser factura, nota de crédito, débito, documento de soporte, el número de autorización, la serie autorizado, folio inicial, folio final, para que tenemos permiso y desde qué fecha hasta qué fecha podemos utilizar estos. Con estos datos, el sistema ya va a tener un registro interno y saber hacer comprobaciones de que emitamos los documentos de forma secuencial en este orden, comenzando por este máximo, llegando hasta este máximo, dentro de esas fechas de vigencia. ¿Cómo podemos acceder a estos campos? De otra forma, también podemos acceder desde la búsqueda que tenemos arriba. Por ejemplo, los documentos utilizados, podemos acceder de esta forma a través de la búsqueda. Aquí el sistema nos indica cuál factura interna del sistema ha emitido cuál documento electrónico, si es que realmente fue emitido y nos indica la serie, el folio, el número de autorización y tipo de documento que es y la empresa a la que hace referencia. Estas serían principalmente las cosas que vamos a utilizar aquí. Los perfiles, configuración inicial una sola vez, las autorizaciones que lo vamos a hacer una vez al año y podemos consultar también los documentos ya emitidos en caso de que queramos consultarlo. Con esto estaría listo prácticamente el apartado de facturación electrónica. Ahora, el apartado de las retenciones. Esto lo encontramos dentro de la política de contabilidad. Aquí dentro de la política de contabilidad tenemos una pestaña específica para la imposición o tasación. Las retenciones aquí especificamos si nosotros somos agente y sujeto de RTI, CARRETE IVA y RTE Fuente. Especificamos también la tarifa por defecto del RTE IVA y también podemos utilizar la autorretención de grandes contribuyentes que sustituye la necesidad de que nos realicen la retención. También aquí dentro de política contable encontramos nueva pestaña para la nómina. Aquí tenemos que ingresar las partes referentes al empleado. Vamos a ser nosotros mismos. Aquí para el empleado es un campo netamente de rutina interna técnico del sistema tenemos un empleado especial o una contraparte especial que se llama empleado e ingresamos los datos en nuestra contraparte de la DIAN, SBF y SENA. También podemos indicar si nuestra empresa es exenta o no de lo que son los pagos del empleador por salud, SENA y SBF. Entonces tenemos aquí un periodo de tiempo que no somos exentos y tenemos un periodo de tiempo que sí que somos exentos. Esto va a cambiar el comportamiento de la nómina. Vale, todo lo que tiene que ver con la parte contable lo encontramos aquí y tenemos prácticamente el plan de cuentas si es que lo queremos ampliar de alguna forma. Viene precargado un plan de cuentas genérico. También tenemos aquí lo que son las cuentas contables por defecto. Hay varios parámetros, también vienen configurados de forma genérica en un principio, pero sí que los podemos cambiar y personalizar. Lo mismo aplica para las cuentas por defecto para las contrapartes y también las cuentas por defecto para los productos. Estos podemos nosotros copiar, tenemos un registro por defecto y personalizarlo para una categoría particular de producto. Si ponemos nuestra categoría de producto va a tener una cuenta diferente por aquí y por allá. Si podemos personalizarlos a nivel de la empresa, aplicar a una empresa unos a otra empresas a otros, a nivel de almacén o producto incluso. Lo mismo aplica para las contrapartes. Entonces la configuración y parametrización de cuentas la encontramos en empresa esos tres puntos de aquí cuentas contables por defecto, cuentas por defecto contrapartes, cuentas por defecto productos. Importantísimo configurar esto bien bien antes de comenzar a trabajar con el sistema. Todo lo que tiene que ver con las funcionalidades propias relaciones con el DIAN tenemos un apartado especial en empresa DIAN tenemos un apartado de variables generales configuración de los conceptos y tarifas de del ICA del impuesto a la renta de retención del impuesto a la renta las formas de pago las tarifas para autorretenciones para los grandes contribuyentes y tarifas de retención del IVA todo esto es parametrizable viene precargado ya para lo que es Google Type barranquilla si tiene los datos actuales sin embargo si queremos agregar algo si que lo podemos hacer tranquilamente y aquí vamos cambiando a nivel de cliente podemos ajustar el multiplicador de VTS para el mínimo aplicar la retención ajustar la tarifa si todo esto podemos realizar directamente desde el sistema como cliente desde este apartado de aquí lo mismo aplica para las tarifas de retención en la fuente del impuesto a la renta están indicados el concepto hay una cuenta asignada a este concepto en particular hay el multiplicador de VTS para la base no imponible y hay tarifa aplicable a este luego al tener todo esto configurado esto por cierto viene predefinido ya con el primer lanzamiento simplemente lo tenemos que verificar y solamente en el caso de requerirlo ajustar algo agregar algo si también tenemos aquí este registro importantísimo que son las variables generales aquí encontramos muchísimos parámetros que son útiles para la nómina aquí encontramos todo lo que tiene que ver con digamos el valor mínimo del salario integral digamos por el año 21 era este de aquí y después se cambia para este año actual está en 13 millones y aquí hay varios varios parámetros para el cálculo de la nómina y además de esto tenemos también el valor del VT es el valor del VT para este año 2022 esto de aquí viene precargado con primer caso de que digamos cambia el salario mínimo se cambia el salario integral mínimo podemos agregar aquí los registros el sistema va a coger el registro adecuado y correcto para el funcionamiento en la fecha que ingresemos el documento listo entonces una vez que tenemos esto dentro de las facturas de compra y venta nosotros tenemos que seleccionar el proveedor indicar el producto y calcular las retenciones en caso de que estas se aplican ahora que hay que tomar en cuenta para que funcione correctamente esto dentro del proveedor importantísimo en datos adicionales tener configurado si es sujeto o agente de retención del RTI y en datos legales importantísimo tener todos los datos de la persona el número de identificación tributaria importantísimo el municipio de donde es el proveedor y cliente para saber si se aplica o no la retención aquí podemos observar la ciudad o municipio de este como vemos que si es de Barranquilla nuestra empresa que estamos trabajando aquí es de Bogotá no podemos visualizar el RTI pero sí que podemos visualizar RTI que están aquí y cada uno de los productos ya sabemos como aquí en datos adicionales tenemos la configuración de la actividad del ICA relacionada con este producto o servicio y el concepto de RTI relacionado con este producto o servicio automáticamente el sistema los pone aquí y nosotros le damos en el botón calcular las retenciones y automáticamente calcula las retenciones confirma de que supera la base imponible y calcula la retención correspondiente a cada uno de estos apartados y nos indica aquí abajo el valor de retención y el valor a ser pagado de forma similar funciona para las ventas y en las ventas también tenemos lo que es la facturación electrónica como funciona que nosotros simplemente ingresamos toda la información aplicamos calculamos las retenciones y tenemos el botón para reportar la factura electrónica entonces le damos en el botón el documento se valida se le asigna el el folio y la serie correspondiente a la autorización vigente para esos documentos de forma secuencial se manda toda la información al proveedor tecnológico autorizado y obtenemos nosotros de esta forma el CUFE el CUFE se guarda en el sistema y el sistema nos marca aquí a nivel de acá si el documento ya fue reportado o no a la diana también aquí podemos seleccionar el documento o estando dentro del documento le damos clic digamos descargar xml el sistema se conecta y nos pregunta si lo queremos abrir o guardar y podemos nosotros de esta forma guardar y abrir los archivos xml y pdf de las facturas electrónicas que nosotros emitimos esta es la forma en la que funciona esto ahora sí que podemos pasar al apartado de la nómina todo lo que tiene que ver con la nómina está dentro de su módulo prácticamente toda la información que viene predefinida e ingresada tenemos las clases de riesgos de riesgos a RL tenemos ya configuración de las tarifas y porcentajes de retención para el fondo de salida pensional tenemos aquí configurado los porcentajes que se aplican dependiendo de la clase de riesgo de RL ¿sí? esto en general no hay que tocar simplemente ya viene preconfigurado pero si es que cambian eso sí habría que cambiar esto y lo primero que vamos a hacer es ingresar nuestros empleados el ingreso se hace a través de esta ventana de un ayudante un maestro de ingreso donde nosotros podemos ingresar paso a paso toda la información que nos va a ir solicitando para no pasar todo ese proceso yo ya tengo ingresados varios empleados de diferente tipo tengo empleado con salario integral tengo empleado normal tengo empleado en pasantías aprendizaje un empleado de alto riesgo de pensión entonces ya toda esa información la tengo por razones de tiempo la información que vamos a ingresar dentro del wizard dentro del asistente Ricardo me dio tu pregunta vamos a ver las preguntas al final muchas gracias entonces al nosotros utilizar ese maestro de creación del empleado nos va a crear dos cosas por un lado el contrato el contrato nosotros podemos recibir contratos a término fijo a tiempo indefinido por obra o labor de aprendizaje y de pasantías esos son los cinco tipos de contratos que pueden ser reportados dentro de la nómina electrónica entonces los cinco los tenemos aquí el tipo de empleado es uno de los campos que es necesario para la nómina electrónica correcto el departamento para el que trabaja la posición en la que trabaja el grupo de costeo tenemos cuatro grupos de costeos el general administración producción y ventas todos vienen definidos dentro de la empresa las cuentas por defecto aquí podemos observar por ejemplo bonificaciones no salariales para el grupo administración para el grupo producción para el grupo ventas entonces si nosotros cambiamos esto de aquí se cambian las cuentas por defecto aquí y las podemos personalizar en caso de ser necesario y aquí en ingresos y deducciones podemos especificar si se le aplica el salario mensual o integral especificamos el monto y la cuenta de coste entonces si nosotros dentro del configurador inicial seleccionamos que no queremos crear el contrato lo podríamos hacer de forma manual más tarde también aquí tenemos este segundo documento que se crea de forma automática y aquí es lo que se asigna la contraparte para la URL el CCF EPS y pensión del empleado de cada empleado en particular ya que sabemos que pueden ser variadas y cada uno tiene una diferente se ingresan de esta forma al tener ingresados los empleados esos contratos nosotros podemos ingresar las novedades de nómina aquí todo es muy sencillo simplemente seleccionamos el tipo las horas extras y recargos discapacidad incapacidad licencia o vacaciones cada uno tiene sus propios por ejemplo en horas extras tenemos el listado de horas extras incapacidades tenemos la incapacidad común laboral licencia licencia no remunerada maternidad paternidad y vacaciones comunes o compensadas y luego simplemente llenamos la información que nos pide aquí el sistema todo esto se va guardando y lo damos una boja de tiempos y le damos en el botón llenar el sistema llena de forma automática toda esta información de aquí y calcula la cantidad de días trabajados licencias horas extras de cada tipo nos indica toda esa información acá todos los documentos de nómina pueden seleccionarse para diferentes periodos la documentación de Colombia nos indica que la nómina puede ser bisemanal decenal quincenal mensual otra para un rango de fechas personalizado o semanal todas estas opciones las podemos crear dentro del sistema sin ningún problema después generamos una nómina dentro de la nómina le damos el botón llenar y después de haber especificado el periodo fecha inicial y fecha final y el sistema automáticamente nos va a llenar toda la nómina aquí encontramos todo lo que son los delengos de diferentes tipos todo lo que son las deducciones de todo tipo a la final cuánto tenemos que pagar al empleado luego las provisiones que tenemos que hacer de fondos de santías intereses de santías primas y vacaciones se van almacenando también los días causados de vacaciones los pagos del empleado todo lo que tiene que ver con salud pensión CCF ARRE SNI CBF y los reembolsos que podemos solicitar a la empresa prestadora de salud y la ARRE por razón de la discapacidad general discapacidad laboral y profesional y decencia de maternidad o paternidad para pagar nosotros las cesantías si intereses cesantías o prima tenemos estos listos de acá le ponemos el visto aparece un nuevo tapo una nueva pestaña que se calcula automáticamente con el botón llenar y nos pone aquí toda la información para el pago también podemos nosotros imprimir aquí los talonarios de la nómina donde se nos va a poner toda la información de la nómina aquí y especificar toda la información de esa forma y podemos mandar esta información a nuestros empleados al correo en caso de que lo tienen registrado luego de haber realizado la nómina de aquí se prepara el pago con este documento de acá que es preparación de pago de nómina le damos nuevamente en llenar y automáticamente se llena toda la información nos indica la contraparte en referencia de cada uno de los empleados nos indica el monto a pagar y la cuenta contable asignada para este pago luego de aquí vamos a generar los pagos el pago bancario o el pago en efectivo en caso de ser procedente ese tipo de documento también lo podemos generar para pagar la prima para pagar el fondo de cesantías e intereses cesantías ¿vale? ¿qué más de interesante tenemos aquí? dentro de la nómina es importantísimo tomar en cuenta que podemos ingresar de forma manual aparte de lo que se genera automáticamente solamente algunos campos siendo estos retención del impuesto a la renta se ingresa de forma manual otras deducciones de forma manual las comisiones salariales y las bonificaciones no salariales esos son cuatro campos que se ingresan de forma manual directa y abiertamente los demás campos vienen ya protegidos en caso de que nosotros necesitamos hacer un ajuste en cualquier otro valor podemos poner visto aquí en ajustar y nos va a habilitar redacción de todos los campos posibles lo único que no se va a recalcular nada entonces queda nuestra responsabilidad la correctitud de los datos que ingresemos aquí o corrijamos también es importante tomar en cuenta la línea que tenga el listo de ajuste no se va a volver a llenar si ahora lo vuelvo a llenar me va a eliminar toda la información y volver a llenar y con la información tal como estaba en el sistema y se va a anular cualquier cambio que yo hice va a generarse de forma automática si yo pongo visto acá este campo de aquí en particular no se va a actualizar de ninguna forma se va a quedar sin ningún cambio toda la información que nosotros vamos generando y ajustando aquí la podemos ver claro que sí en los reportes que tenemos en particular tenemos el reporte del libro auxiliar por empleado y contraparte y aquí nosotros podemos visualizar las contrapartes el empleado relacionado la cuenta contable y todos los movimientos que nos va realizando el documento si queremos saber más al respecto de dónde proviene este valor de aquí podemos darle clic derecho el drill down ver el documento los documentos que conllevaron a esto y nos va a indicar tal cual cada uno de los documentos que conllevó a este asiento contable listo por razones de tiempo creo que esto es lo que alcanzaríamos a revisar y podríamos pasar directamente a sus preguntas con mucho gusto les responderemos entonces Ricardo nos ha hecho la primera pregunta preguntando si la facturación electrónica es específica para el sector de salud por ahora es facturación electrónica básica si tal como lo define nuestro proveedor Clarisa en este caso si queremos tener más proveedores tecnológicos a futuro disponibles además su inclusión la pueden hacer los partners tranquilamente agregar otros proveedores tecnológicos entonces la información que se pasa ahí es prácticamente la básica la información del comprobante de las fechas de la forma de pago específica si es crédito o no es crédito la información de nuestro cliente si es obligado a facturar o no también es otra parte de lo que se pasa el número de autorización sería folio las retenciones no pasan ahí la información de cada uno de los ítems de precio de descuento el monto el monto del IVA toda esa información es la que se envía al proveedor tecnológico quien es el encargado de comunicar esta información a la DIAM y obtener la respuesta correcto otra pregunta la facturación electrónica tiene varios formatos y alguien levantó la mano si no estoy no estoy muy claro con tu pregunta dentro de la facturación electrónica tenemos los documentos de nota de crédito débito documentos oporte la factura de venta también vienen pronto las nuevas cosas que aparecieron los eventos de recepción de factura electrónica de de aprobación por decirlo así por parte de nuestro cliente de de la factura electrónica si esos son nuevos documentos novedades que se aproximan y que el sistema si que los va a tener muy pronto también la nómina electrónica si es otro documento que viene pronto y que ya lo pudieron ver en el mapa de desarrollo del producto no sé si hay algún otro formato que haces referencia Ricardo voy a darle a abrirle el micrófono a Ricardo para que de pronto nos nos ilustre un poco más sobre la orientación de de su pregunta ya el formato que se utiliza en Clarissa es solo únicamente el que da ítem por ítem todos los ítems aparecen dentro de la estructura del archivo aló eh me escuchan sí correcto Ricardo sí es que nosotros tenemos dos formatos cuando eh enviamos la factura electrónica o cuando generamos la factura electrónica un formato que es el estándar donde en el detalle se presentan los ítems que se están facturando pero otro formato donde no se presentan los ítems porque el contrato que se hizo con el cliente eh no a ellos no les interesa saber qué ítems sino qué qué elemento del contrato estamos facturando entonces eh por ejemplo puede que nosotros tengamos eh una nosotros vendemos eh movilidad eh para el sector salud nosotros podemos tener una silla que tiene tres componentes adicionales la silla de ruedas el el apoyacabezas y el apoyapiez digamos esos tres eh para unos clientes tenemos que en la factura electrónica tiene que aparecer la silla electrónica el apoyapiez y el apoyacabezas pero para otros clientes solamente es silla tipo cinco electrónica ya no más entonces los dos formatos debemos debemos incluirlos ¿no? ok vale Ricardo ahí básicamente dentro del ejercicio de implementación y entendiendo que eh te refieres más que toda la representación gráfica de la de la factura que pueda utilizar plantillas diferentes o inclusive la facilidad de edición esto podría hacerse dentro del proceso de implementación de la mano del partner inclusive resolviendo los dos frentes el frente de generar una factura propia del sector salud en donde entendemos que hay unas características puntuales que deben observarse para evitar cualquier tipo de glosa alrededor de la factura y en ese sentido inclusive pues tenemos partners que conocen muy bien el tema de cuál es la operación en el sector salud y pueden resolver estos digamos alcances que serían un poco particulares pero de hecho el sistema provee la flexibilidad y si es posible ok la primera pregunta la la explico un poquito más es se trata de que en el sector salud en realidad hay dos terceros que están funcionando como relacionamiento con la compañía un tercero es el cliente propiamente dicho en este caso las EPS y otro tercero que es el usuario final que es digamos a el cliente de la EPS que nos llega a nosotros porque es a quien hay que servir pero nuestro cliente cliente es la EPS yo todos los estados o todas las estadísticas tengo que enviarlas por EPS nuestro cliente pero también tengo que tener una estadística más bien una trazabilidad por que tengo que hacer por el usuario por el paciente la cuestión está en que la facturación electrónica del sector salud debe incluir el dato de usuario el nombre del usuario del usuario y otros dos datos más para que quede en el XML en unos en sus sitios especiales definidos por la DIAN entonces esa es la particularidad del sistema electrónico en el sector salud Jaime estás con el micrófono apagado yo de hecho tenemos un partner que podría contactarte y contarte digamos responder en detalle a cada una de las inquietudes y plantearte cómo resolvería de hecho este partner está muy orientado a brindar soluciones para el sector salud y resolver este tipo de particularidades que en términos generales es recopilar el dato de ese tercero que sería el paciente o el tercero beneficiario del programa de la EPS inclusive en algunos casos para algunas EPS llevar todo el tema de las CUPS y la codificación de diagnósticos que puedan estar necesitando entonces sí y de hecho pues dentro de nuestra estrategia de entrega está poder disponer especialistas y partners que le apuestan a un sector y contamos precisamente con un partner que le está apostando a ese sector y que va a resolver ese tema con el valor agregado de entender claramente cuál es la necesidad que hay tú me indicas qué partners posteriormente o como sí vale Ricardo yo te escribo y te relaciono directamente con el partner ok vale mil gracias con el mayor gusto listo aquí tenemos preguntas de parte de Edwin y tenemos manos levantadas Jaime no sé si te acuerdas a Edwin quisiera explicar sus preguntas sí a Edwin ya le estoy ya le le habilité el audio Edwin puedes activar tu micrófono y te escuchamos inicialmente digamos mientras se resuelve el tema porque digamos que ya no está en mis manos a visitar el audio para directamente allá si el programa está en la nube el programa puede implementarse tanto en premis como en modalidad nube e inclusive pues algunos partners tienen una oferta especial para servicios en la nube y para los vendedores viajeros cómo colocar los pedidos el sistema tiene varias alternativas una es el estándar desde el estándar el sistema funciona sobre dispositivos móviles y esos dispositivos móviles puedo disponer los alcances que requieren los vendedores viajeros para consultar la lista de precios o para consultar el estado de cartera o para consultar y generar las órdenes de pedido que puedan estar diligenciando en línea con cada uno de sus clientes el sistema lo permite y facilita hacerlo la gestión comercial del sistema viene enriquecida inclusive con un CRM que permite hacer registro seguimiento de todas las campañas de generación de oportunidades comerciales por supuesto que los vendedores pueden ver sus pedidos de acuerdo con los permisos que se establezcan dentro de la misma solución si se puede integrar con WordPress hay modelos de integración ahí si Sergio me colabora en modelos de integración con algunos comercios electrónicos que pueden incluir pues soluciones que ya estén hechas en WordPress de acuerdo con ciertas especificaciones si eso es trabajo del partner se especifica con cuál porque o sea no es directamente con WordPress es muy seguramente con alguien plugin no sé con WooCommerce o cualquier otro tipo de plugin que tienen sus propias APIs si y se hace la conexión con la API precisamente con WooCommerce y funciona de forma muy muy similar el partner hace un pequeño desarrollo y hace la conexión aquí en integración en los perfiles que ya hemos visto aquí aparte de Clarisa va a tener otro perfil diferente digamos perfil de WooCommerce con sus datos de conexión y simplemente la información va a trasladarse de entre el drive entre el sistema y entre el WooCommerce entonces no hay ningún problema en esto simplemente es un tema que se trata con el partner y el partner cotiza esa conexión en caso de ser necesaria Edwin de todos modos tienes el micrófono abierto no sé si respondimos adecuadamente a las inquietudes no parece que Edwin tiene algún inconveniente con el WooCommerce menciona él sí precisamente el grupo Bellas Formas voy a habilitar también la micro listo Edwin a ver Edwin grupo de forma ya puede habilitar su audio ok ya hola buenas tardes hola buenas tardes gracias bueno ante todo muchas gracias por esta explicación del sistema muy amables bueno la empresa que yo tengo es una empresa de maquillaje entonces nosotros pues digamos que tenemos vendedores pues a nivel nacional y en este momento una de las dificultades que tenemos es en la parte de la gestión comercial entonces tenemos una tienda en WooCommerce a través de la cual nosotros recibimos recibimos los pedidos de los vendedores y y luego facturamos por por la DIAN nuestras facturas electrónicas y otras pues facturas no nos no nos requieren son pues no son electrónicas entonces otra de las instituciones que tengo es si es posible dentro del sistema de ustedes escoger cuáles van con facturación electrónica o sea es decir no todas necesariamente hacerlas con facturas electrónicas se pueden hacer algunas facturas que no sean electrónicas se puede hacer ese ajuste de hecho el sistema originalmente no trabaja con facturas electrónicas sino que fue un extra sí que podríamos hacer esto simplemente me parece raro porque mi información prácticamente todas las empresas estaban obligadas a facturar electrónicamente sin embargo no hay ningún problema simplemente se agregaría un digamos visto adicional dentro de la factura si facturarlo electrónicamente o simplemente emitir una factura física independiente no hay ningún problema ok ok y con respecto a la integración de WooCommerce es posible entonces integrar sistemas de ustedes con WooCommerce o sea subirlo digamos como en la plataforma de la tienda ya ¿cómo funciona este tipo de integraciones que nosotros digamos el partner para estar más claros hace integración que digamos nosotros cuando compramos algo cuando algo entra en el stock esa información automáticamente se manda a WooCommerce aparece ese producto nosotros en el sistema vamos y cambiamos los precios del producto y el sistema manda esa información a WooCommerce actualiza el precio del producto esa es más o menos la forma de trabajo entonces digamos nosotros vamos a manejar el drive el sistema aquí y automáticamente nos va a mandar esa información allá y nosotros definimos también la interconexión de datos y el WooCommerce nos puede mandar que nos hicieron ese pedido y por ejemplo con esto el sistema nos va a registrar una una orden de ventas entonces y nos va a llenar automáticamente con la información que ustedes obtienen del WooCommerce y después ustedes revisan esas órdenes de venta las procesas en factura y toda la cuestión ese es el tipo de integración que se puede es decir los cambios que hagamos en el programa van a quedar también en WooCommerce es lo que entiendo por ejemplo cambios de producto cambios de peso va a quedar integrado exactamente si todo esto ok el alcance perdón si continuamos si el alcance específico tú hablas con el partner dices toda la automatización que tú quieres el partner lo analiza lo prepara y el sistema ahí te sirve automatizando prácticamente ese tipo de procesos que es justamente el objetivo del sistema disculpa ¿cuál es el partner? o sea en este caso ¿cuál sería el partner? ya el grupo Bella Forma ¿en qué sector está trabajando? disculpa nosotros el sector de nosotros es cosméticos eso es manufactura manufactura excelente Jaime si te parece para que te contactes con con él y puedes visualizar y tú les conectes con el partner más adecuado si vale bueno otra consulta final que les tengo es ¿es posible manejar dos empresas dentro del mismo sistema? claro que sí dentro de la configuración inicial ahí en empresa tenemos la opción de utilizar varios negocios el momento que yo habilito esto de aquí aparece el catálogo de empresas y nosotros podemos agregar y crear más empresas y llevar configuración distinta para cada una de ellas aplicar diferentes cuentas contables tener una diferente configuración para cada una de las empresas y restringir el acceso también obviamente por ejemplo podríamos algunos funcionarios dar acceso a las dos empresas por ejemplo compartimos un funcionario que atiende a los dos y a otros dar acceso limitado a una sola de estas empresas y de igual forma los reportes podemos realizarlos por empresa o de forma conjunta perfecto finalmente ¿cómo podríamos poner los precios? los precios de su sistema como tal esa información pues en donde la podemos utilizar sí esa información les provee el partner directamente con el partner les puede pasar Jaime mis disculpas Jaime vale listo no hay ningún lío ¿me recuerdas tu nombre por favor? Edwin Ruiz Jaime el nombre es Edwin Ruiz Grupo Bellaforma SAS vale perfecto entonces ya me regalas un correo electrónico ya te escribo y conversamos telefónicamente bueno perfecto el programa como tal es ¿es de qué origen? amigo el programa es colombiano ¿el programa desde dónde? este programa es global este programa se desarrolló inicialmente en Rusia y tiene una plataforma digamos que una de las grandes fortalezas es la plataforma sobre la cual está hecho es una plataforma propietaria que permite desarrollar extensiones personalizaciones integraciones de manera nativa en un lenguaje muy de negocios es una digamos que el sistema adicionalmente tiene la flexibilidad de que se pueden implementar sobre bases de datos como Oracle como DB2 como SQL Server tanto como soluciones como de bases de datos como PostgreSQL puede correr sobre Linux sobre Windows Server el sistema es muy flexible y hoy en día está en Alemania en Turquía estamos llegando en América Latina en Colombia ya llevamos dos años ahí hay clientes de base instalada digamos que ese es el origen el origen hoy en día es global de hecho pues hay y el tema de la seguridad el tema de seguridad es muy robusta tanto en seguridad de acceso como en registros de auditoría de sistema codificación y encriptación de los datos el tema es técnico pero te lo podemos ampliar a solicitud no habría ningún problema eso perfecto muchas gracias Sergio y Jaime muy amables con el mayor gusto Javier tenemos una mano levantada de Javier también si ya le estoy activando aquí Javier ya puedes activar el micrófono se salió Javier se le cayó la comunicación a Javier creo que se desconectó hay alguna otra inquietud Maritza tú de dónde nos acompañas gracias Jaime por favor anota los datos Hola Javi, bienvenido a regreso Hola Jaime, muchas gracias ¿Y si me escuchas ahí? Sí, perfecto Ok, no, yo tenía una pregunta y otra que me surgió con la intervención ahorita de la persona que preguntó que si se podía tener multiempresa Voy a ir primero sobre el tema de multiempresa y es, ¿este tener multiempresa daría o no la posibilidad de operar en nombre de otras empresas? Es decir, que una empresa se pudiera volver proveedor de servicio de otras empresas más chicas en la gestión de su ERP Sí, Valdir, digamos que conforme está definido el modelo de negocios para socios de negocios Estaría, hay dos facilidades, digamos que la mejor práctica sería que el acuerdo entre partners permita el uso de licencias para que independientemente pueda crear varias empresas sin necesidad de mantenerlas todas sobre la misma base de datos Ok Entonces, aquí la independencia entiendo que también sería prioritaria para vos y podrías crear ese modelo y en ese modelo pues está abierto para discutir en el momento que quieras plantearnos cuál es el modelo de negocios que tendrían Ok, 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 sí, se entiende que cualquiera que utilizase viene directo o indirecto se beneficiaría de la aplicación, tiene que tener un manejo licenciatario apenas lógico, ¿no? Hay que reconocer la utilización de la herramienta Y la otra pregunta es alrededor del servicio post implementación Hablaron y se ha hablado mucho de si podemos hacerlo nosotros, yo también soy consultor así como vos y nos conocemos desde hace muchos años Sabemos que en la parte del soporte un elemento que a veces se complejiza o se suma complejidad es cómo soportaré en la evaluación de esas personalizaciones o customizaciones que tenga cliente Que haya desarrollado yo específicamente para la particularidad de un cliente o un negocio Vale, ahí digamos que entendemos que el modelo aplica igual a como lo conoceremos y como la mayoría de la industria lo aplica Las personalizaciones reposan en la base de datos y son del know-how propio del partner en este caso Y digamos que hay cierta facilidad dentro del sistema en la medida que el código que está puesto en ese sistema Pues queda sobre Wancy Enterprise que es la plataforma de adecuación Y sobre esa plataforma de adecuación en un momento dado podría entrar a editarse por el cliente o por el partner o por otro partner En dado caso que pues se habiliten los permisos debidos para cada uno El sistema cuenta con esa facilidad, los soportes, digamos el soporte sobre personalizaciones irían sobre aquel partner que ha hecho la localización Tenemos la flexibilidad inclusive que algunas ediciones de código las pueden hacer los mismos clientes Si tienes un cliente que tenga la capacitación debida y lo haga adecuadamente lo podría hacer Y eso pues forma parte también de la configuración inicial que se le haya dado a ese cliente para poder editarlo Perdón, pero que también es muy benéfica para cliente y para proveedor O sea, ¿en qué momento o si el mecanismo de la recurrente utilización de un desarrollo y su mantenimiento implique que ese desarrollo se vuelva parte de la versión estándar? Puede ser siempre respetando los derechos de propiedad intelectual que le corresponden en este caso al partner y o al cliente En la medida que el diseño sea propiedad del cliente Si el caso es que los derechos de propiedad están dispuestos a comercializarse Inclusive parte de lo que nosotros manejamos también es una página en la que estamos publicando extensiones o verticales que han sido desarrolladas particularmente por alguno de nuestros partners Este es el caso de Turquía en donde uno de nuestros partners ha desarrollado una vertical para la industria de la confección Y pues ya lo puede ofertar para el resto del mundo Entonces, si en un momento dado ustedes dieran con una extensión funcional que puede ser atractiva a nivel global Nosotros, digamos que esa es parte del objetivo de la plataforma OneSea Enterprise Listo, muchas gracias, ahí me tenía esas duditas que me habían surgido y agradezco la claridad Creo que es una solución bastante robusta para este tema Para completar la respuesta, la funcionalidad dentro del sistema puede aparecer de dos formas Apareciendo desde la parte del productor, sea fabricante nosotros o de parte del partner Por lo general el partner es encargado de proporcionar funcionalidades requeridas para cada uno de los proyectos Cosas particulares del proyecto requeridos En cambio, la funcionalidad genérica que es útil para todos Nosotros sí que estaríamos muy agradecidos de escuchar sus sugerencias que considerarían que hiciera falta Y con esta información nosotros constantemente estamos actualizando nuestro plan de desarrollo del producto El producto no es, por decirlo, estático, sino que el desarrollo es dinámico Constantemente mejoramos, salen las actualizaciones, por ejemplo, la próxima va a ser en octubre Luego tal vez va a haber otra más en este año y así sucesivamente Y cada una de estas va agregando funcionalidad, corrigiendo tal vez algún fallo Agregando experiencia de usuario más positiva Sí, ese tipo de cosas lo hacemos también desde la parte del productor, del fabricante Ok, perfecto Me imagino que también tendrán reunión de partners y usuarios para hacerle seguimiento a esas mejoras Que hacen mejores prácticas que se desarrollan a veces satélite Y que deben incorporarse o que poco a poco se van volviendo estándar Muy bueno, muchas gracias por la claridad Vale, súper, y precisamente hablando de esos acercamientos Para octubre tenemos planteada uno de esos encuentros directos con partners Que nos permitan ese tipo de retroalimentación, ese tipo de iniciativas E inclusive de manera bilateral estar también compartiéndoles el roadmap de la aplicación Para conocer sus expectativas y que ustedes también le puedan apostar a nuevos mercados Gracias Jaime Y gracias a tu compañero, perdona que no grabe el nombre ¿Alguna inquietud adicional? Gracias Como veo manos levantadas y más preguntas Un contacto directo de ustedes Claro que sí, voy a copiar nuestros datos de contacto para acá Un segundo, al chat Para que nos puedan copiar Gracias 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 Entonces Jaime, por favor, tú acabas de poner los contactos En honor a tiempo Creo que vamos a ir finalizando el evento Así que vamos a estar muy gustosos de recibir cualquier comunicación de parte suya Al correo, al WhatsApp También tenemos los datos suyos, los que nos han proporcionado Los vamos a estar contactando sin falta Sí Mucho grado en tenerlos el día de hoy con nosotros Y poder compartir con ustedes nuestros avances del producto Muy seguramente vamos a tener más reuniones de ese tipo Están cordialmente invitados a asistirlas Sí Y Jaime, por favor, tu palabra Vale, muchísimas gracias a todos De verdad es un gusto poder estar mostrando cómo evoluciona y cómo crece nuestro producto Tanto como nuestra base de partners y de clientes Por supuesto que quedamos a disposición Cualquier cosa pueden contactarme a mí Pueden contactar a Sergio o a los dos Y la idea es brindarles la mejor atención Y entregar un producto cada día mejor Muchísimas gracias Y bienvenidos para la próxima vez Muchas gracias a todos Un excelente día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!